El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo, motero, a mis amigos que nos están viendo en todas las ciudades de Colombia. Comenzamos con los titulares de las más importantes informaciones del día, cuando son las nueve de la noche en punto. Peleas ocasionan muertes y heridos, la intolerancia, los hijos metidos en parches de vicio con padres alcahuetas, han hecho que en este año 91 personas hayan perdido la vida de manera violenta en riñas. A Bucaramanga llega el car audio. ¿Qué pasó? También no se deje sancionar porque Tránsito Bucaramanga instaló radares de velocidad. radares de velocidad que están pescando infractores en las vías de Bucaramanga, porque en algunos sectores, colegios, universidades y hospitales, los motociclistas, conductores de buses y camiones están circulando a más de 30 kilómetros por hora, violando la norma del Código Nacional de Tránsito. No se deje sancionar porque Tránsito instaló radares de velocidad. Y además, otra noticia, en el barrio José María Córdoba, hombre, se salvó de morir cuando un árbol cayó sobre el rancho y sobre la cama donde dormía. Agentes de tránsito Bucaramanga fueron atropellados por el conductor de una camioneta de placas KB-989 conducida por Carlos Quitián Duarte, quien iba a exceso de velocidad en zona escolar. En Pinchote, representante de Álvaro Uribe, el proyecto de vivienda con el que estafaron a varios habitantes, no dan la cara y los estafados esperan que responda. A Bucaramanga sigue llegando el CAR Audio, CAR Audio que próximamente estará en Semfer. En Barranca Bermeja, condenado a 18 años y 5 meses, este rata Fabián Andrés Tapias, quien secuestró, violó y asesinó a Ana Narváez. En el barrio Estoraques de Bucaramanga, se accidentaron dos motociclistas quienes fueron cerrados por un taxista. Llegaron las ambulancias y dijeron que lo trasladaban a la clínica La Merced cuando revisten heridas de gravedad y una clínica que era más cerquita, la clínica Chicamocha Antigua Metropolitana. Y tan raro, ¿dónde está el negocio de las clínicas y los paramédicos de las ambulancias con los motociclistas? CAR Audio de Bucaramanga Freestyle, Duber, El Pollo Restrepo e Iván Ospina estarán en el próximo CAR Audio de Bucaramanga, que llegan el 29 y el 30 de octubre en Semfer. Acidente de tránsito como este, registrado el 2 de septiembre, donde un peatón fue arrollado por un motociclista. Las ambulancias de SAMU, los paramédicos, dijeron que se lo llevaban para la clínica La Merced. La comunidad le reclamó que por qué para La Merced, cuál es el negocio. Si la clínica Comuneros y la clínica Chicamocha son las clínicas más cercanas, que por qué no los llevaban hasta allí. Y extrañamente, estos sujetos dijeron que no, porque el negocio está con los demás, con la clínica La Merced. Esta mujer padece de un cáncer linfático, necesita un trasplante de médula de manera urgente, pero de todas maneras la EPS Salud Total no aquiliza el trámite para que le realicen los echámenes, y el trasplante de médula. Por lo tanto, están jugando con la vida de esta persona que lucha por vivir, lucha contra la muerte. En el que fueron capturados dos sindicados de romper los vidrios de los carros para robarlos, se robaron un bolso dentro de un carro que llevaba celulares, relojes y otras joyas, un millón trescientos mil pesos, por lo que tendrán que responder según el comandante de policía. En el barrio Caldas, otra vez, sufren por cortes de agua, siempre se quedan sin agua hasta una semana, los bomberos llevan el preciado líquido hasta sus comunidades. En Giron, Florida Blanca y Bucaramanga, casi el doble de las tarifas, sufrirá el alcantarillado, prepárese porque le llegará súper caro el recibo del agua. Directivo de EPS, Café Salud y Fosional ponen en riesgo la vida de Adriano, por no admitirlo para cirugía. La familia le pide una explicación a la clínica Fosional, por qué quieren dejar morir a este señor. Se incendió asadero de pollos en la carrera 15, con calle 42, porque no le hacen mantenimiento a los ductos que se llenan de grasa, según dicen los bomberos. Comenzamos con las más importantes informaciones del día, ¿Quién impacta el defensor de los motociclistas? Peleas están ocasionando muertes, las riñas que todos los días se ven entreñeritos por parches, los hijos que no tienen el control de sus padres y empiezan a tener amiguitos de otros barrios, amiguitos que están metidos en parches de venta de vicio y parches de delincuencia, padres de familia alcahuetas que no controlan a sus hijos desde niños para que no tenga que castigar al hombre del mañana, son los principales causantes de esta explosión de muertes. Van 91 muertes en lo que va corrido del año en Bucaramanga, producto de las riñas. La intolerancia y el cobro de deudas por su propia cuenta son el pan de cada día en Bucaramanga y el área metropolitana, aseguran las autoridades. Durante el último mes, ocho personas han perdido la vida en riñas por ajuste de cuentas y venganzas personales. Ha habido varios casos donde por peleas entre ellos se nos han generado homicidios y se nos han generado lesiones personales. El último caso se presentó en el barrio Río Prado de Girón, en donde un hombre de 51 años asesinó de un disparo a un menor de 16. Al parecer, por una disputa que días antes este había tenido con uno de sus hijos. Eso es motivo de investigación, estamos en ese proceso con la Fiscalía de Averiguación e Investigación. Sin embargo, la persona es capturada, la tenemos a disposición de la autoridad judicial y estamos esperando a que se vaya a la etapa de juicio para establecer penalmente por qué y cuáles fueron los motivos. Las autoridades pidieron a los padres de familia tener mayor control en sus residencias para evitar que la intolerancia siga cobrando más vidas en el área metropolitana. El llamado que se le hace a los padres de familia, a las personas que tienen que ver con el cuidado, estos jóvenes, es a que los controlen, es a que se ejerza la autoridad que en algunas oportunidades los padres o las personas que tienen que ver con su cuidado, pues no lo hacen. En lo corrido del año, 99 personas han perdido la vida en riñas y por venganzas personales. La cara audio va como nota. Seguimos en impacto, la cara audio va como una nota, lo que le vamos a presentar ahora a usted, pero le vamos a proponer a ustedes que si necesitan el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, lo compren donde le venden original y donde a ustedes se lo financian si no tienen toda la plata. Soad original las 24 horas en seguros manejar, 683-2500, el número del PBX, para que si usted vive en Florida Blanca, en Vida Cuesta, Virón, a usted mismo le puedan financiar el seguro allí o lo pueda adquirir, porque si lo pescan con seguro, su motocicleta o su automóvil serán inmovilizados por las autoridades de tránsito. Por eso es importante que compren los seguros obligatorios de accidentes de tránsito Soad en seguros manejar. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Bucaramanga va a ser sede del próximo cara audio el 29 y 30 de octubre. ¿Qué hay de atractivo para los motociclistas, para la familia del transporte? Va a haber un atractivo importantísimo que es el freestyle. Freestyle en donde va a estar Duber, El Pollo Restrepo e Iván Ospina únicamente el domingo 30 de junio. Prepárese porque llega a Bucaramanga el car audio 29 y 30 de octubre. Car audio, tuning, freestyle, stone, mototuning, car audio rock, artistas urbanos, Halloween Party y las chicas car audio boletería 15 mil pesos la entrada por persona para que usted aproveche y vea este freestyle de Duber, El Pollo Restrepo e Iván Ospina el próximo, el domingo. Solamente el domingo es que va a haber ese show de freestyle. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos ahora cómo usted no puede dejarse estancionar con los operativos que está realizando tránsito en los sectores de las escuelas, en los sectores de las clínicas, en los colegios, en donde diga 30 kilómetros por hora, usted frene y váyase a 30. Porque si usted lo pescan a más de 30 kilómetros por hora, como les pasó hoy a muchos, que en el CAI del Inén de Provenza, en el sector de la 33 y en otros sectores, dice 30 kilómetros por hora y usted no está pendiente de la velocidad en que se debe circular, pues Tránsito colocó allí unos radares de velocidad para hacerles multa, fotomultas a todos ustedes. Nos encontramos en la calle 105, exactamente en las inmediaciones del Colegio Divino Niño, realizando un operativo de velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que esto es una zona escolar donde la velocidad mayor es 30 kilómetros por hora y hemos recibido quejas constantes de muchos motociclistas, de conductores de taxi o del tipo de servicio público que exceden la velocidad, poniendo en riesgo la vía de los estudiantes y de todos los peatones que ingresan en esta vía. A partir de ahora, con los radares de velocidad que tenemos, con los que cuenta la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, empezaremos a gestionar controles de velocidad en todos estos sitios de aglomeración de gente, como son los hospitales, como son las escuelas, como son los colegios y los centros comerciales. La idea principal es que el conductor de todos los vehículos respete estas normas para que tenga mayor capacidad de reacción y evite un accidente hacia los peatones. Hemos encontrado que últimamente los mayores lesionados, y se nos han incrementado las estadísticas de accidentes con lesionados, de son de peatones, porque la mayoría de los vehículos no respetan las señales de velocidad y excede la velocidad, esto le crea menor capacidad de reacción, terminando por último accidentando a estas personas. Por eso es importante que usted baje la velocidad. Y si usted se dedica a la piratería en Girón, tenga en cuenta que los van a sancionar. A los que ejercen la piratería, tanto automóviles como carros, los van a sancionar. ¿Por qué? Porque en Girón somos tejido social. Yonaví Ramírez, alcalde, lo invita junto con el director de tránsito. ¿Para qué? Porque la administración municipal ataca de frente el transporte informal en Girón. Usted no puede permitir que los sancionen, por eso deje la piratería, dedíquese a otro oficio, que sólo la piratería o el mototachismo o los carros piratas no dan plata, dan otros. Y vea, la mayoría violan las normas. En Girón somos tejido social, por eso evite usted dedicarse a la piratería porque le van a clavar comparendos altísimos. Además le van a inmovilizar el carro por varios días. Cada día de patios, la primera vez que lo inmovilizan durante cinco días, cada día de patio va a tener usted que pagar costosísimas sumas de dinero por motos y por carros. Casi tres veces el valor de los patios y no se los van a perdonar. Entonces, evite, porque en Girón somos tejido social, que a usted le inmovilicen el vehículo. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. En el barrio José María Córdoba, al norte de Bucaramanga, una persona por poco pierde la vida. Está vivo de milagro porque esa noche no se encontraba allí, la noche del aguacero en que cayó un árbol sobre su casa. ¿Qué fue lo que ocurrió? El viejo árbol estaba amenazando algunas viviendas del asentamiento José María Córdoba, hasta que anoche a causa de las lluvias, un tronco cayó sobre el techo de uno de los humildes ranchos. Cayó sobre un rancho, afectándolo completamente. Afortunadamente el propietario no se encontraba, se encontraba trabajando. Y también cayó sobre la cama donde él pernota, o sea que donde él se encuentra en el lugar, hubiéramos tenido una tragedia. Los bomberos atendieron la emergencia y lograron despejar el lugar. La vivienda quedó destruida, por lo que el propietario deberá empezar de cero. Se acudió al sitio, se cortó el árbol, se habilitó el área para que él pueda reiniciar las labores de recomponer su vivienda. Son bastantes los árboles que han causado diferentes tipos de emergencia en Bucaramanga. Asimismo, el cuerpo de bomberos ha tenido que realizar intensas labores para controlarlos. Hemos venido trabajando todos los días en diferentes sectores de la ciudad. Por mencionarle algunos, el Colegio del Pilar, tenemos una dificultad con unos árboles de gran tamaño, que se encuentran secos y han caído ramas, inclusive sobre vehículos. Sector del barrio Mutis, allí también fue una labor ardua de más de ocho días. Sector del Nariño, lo mismo que en el sector de La Joya. Según el organismo de emergencia, el problema radica en que los ciudadanos les cortan las cortezas a los árboles, con lo cual se debilitan, provocando su caída. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al cormayor y al letal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuís, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. En el transporte ilegal, cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje, para que viaje tranquilo. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transporte de Bucaramanga. Orgullo de Santander. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos los amigos que a esta hora están con nosotros. Quiero saludar a varios amigos quienes están en sintonía, los amigos del Palacio de las Maletas. Don Jaime Paón, que está en la sintonía en San Andresito, la isla. A Lisset Paola Blanco Calderón, de Electrónicos DC. Sí, a Daymer Espinosa, que también nos está sintonizando. Daymer, muchas gracias. También a Silvia, a Luis y a Jonathan Enrique, de Slime, donde a usted le ponen aire a las llantas, le ponen además el gel antipinchazo. Mi amigo Diego Forero y su señora esposa, en la carrera 22, 28, 43. Allí tienen ese gel antipinchazo cuando uno va a viajar largo, como yo que me voy mañana para el encuentro de motos custom y alto cilindraje en Girardot. ¿Tenemos la imagen del Girardot? A este evento es el que vamos. Este evento que se va a realizar este fin de semana, Puente Festivo en Girardot, Cundinamarca, organizado por Custom Special. El Girardot Bike Week, que vamos a realizar este Puente Festivo, 14, 15 y 16 de octubre en Ibagué. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Tres agentes de tránsito fueron atropellados esta mañana cuando estaban realizando los controles de velocidad en el sector, creo que es del barrio, del colegio Divino Niño, que queda cerca de Provenza, si no me equivoco, en el sector de Provenza. Lo cierto es que estaban verificando con el radar de que la gente respetara la norma que dice que motocicletas, carros, cualquier vehículo debes transitar a máximo 30 kilómetros por hora. Pero hay gente que arranca, y sobre todo motociclistas a todas, pues los van a seguir parando y los van a seguir partiendo. ¿Por qué? Porque están excediendo la velocidad y no respetando los peatones. Recuerden ustedes el motociclista que mató el martes a la señora Diana Carrera 27 con calle 52, a una señora de 79 años. Pues el motociclista no llevaba a SOAD, iba a exceso de velocidad. Si él hubiera ido despacio no hubiera matado a la señora. Por eso, con toda seguridad que van a seguir partiendo, porque Tránsito ya tiene bastantes radares de velocidad con agentes de tránsito que van a empezar a sancionar a la gente que exceda la velocidad en las zonas en donde la zona urbana, la máxima velocidad con que se debe transitar son 50 kilómetros por hora. En algunos lugares, como las escuelas, los colegios, las clínicas, los hospitales, los túneles, el deprimido, el mesón de los pícaros, solamente se puede transitar hasta máximo 40 kilómetros por hora. Y si a usted lo pescan transitando a más velocidad, lo van a partir. Por eso mire lo que le pasó a este señor, que iba en una camioneta con su mujer, excediendo la velocidad. Y cuando los agentes de tránsito lo pararon, el tipo les echó la camioneta por delante y los atropelló. Ahora le van a meter todas las multas, le van a meter un proceso penal y es posible que lo metan a la cárcel. Nos encontramos realizando un control de velocidad con el radar. Entonces, el radar nos indica que la persona viene en exceso de velocidad, se detiene, se le solicitan los documentos para posteriormente hacer la orden de comparendo. El sujeto se pone muy agresivo, toma los documentos. Yo me paro enfrente del vehículo para evitar que él se vaya, para poder hacer el procedimiento. El señor, sin mediar palabra ninguna y muy agresivo, nos arremete contra nosotros con la camioneta y me golpea a mí en la pierna y en el tobillo. Y con nosotros se encuentra el agente de tránsito, Edward Jaimes, que nos va a contar en qué consisten estos operativos que se están realizando acá en la ciudad. Bueno, inicialmente buscamos disminuir la accidentalidad en todos estos pasos peatonales y aglomeración de gentes encontrados en los puntos estratégicos. El láser funciona de una manera que emite una señal láser, rebota sobre una parte del vehículo, ingresa nuevamente ese láser y hace una medición con unos cálculos por los cuales viene programado y debidamente ajustado con patrones internacionales, los cuales le brinda una seguridad y una garantía que está haciendo la medida exacta para poder controlar la velocidad en todos esos sectores de gran accidentalidad en Bucaramanga. Esto es lo que va a ver si usted no se porta bien, pilas porque hay controles de velocidad, hay radares. ¿Qué dice sobre este tema la dirección de tránsito de Bucaramanga? Pues que los van a sancionar. Veamos en dónde es que usted puede comprar los colchones para que se le realicen sus sueños. En Espuma Santander, porque si usted compra el colchón en Espuma Santander le van a dar el 50% de descuento, o sea, el colchón le va a valer solo la mitad. ¿En cuáles son las direcciones donde usted puede renovar sus sueños? En Espuma Santander. En colchones del Centro Comercial La Florida, en Cañaveral, en la calle 36 con 25 en el centro. También lo puede en la calle 48 con carrera 35 en Cabecera. ¿En dónde más? En el kilómetro 2 de la vía al mar. Renueve sus sueños. Espuma Santander le da el 50% de descuento visitando nuestros almacenes. En el municipio de Pinchote hay una urbanización que se llama Álvaro Uribe. ¿Se acuerdan que el gobierno de Álvaro Uribe fue donde más robos hubo? El ministro de Salud en la cárcel. Sabas Pretel de la Vega, ministro de Gobierno o ministro del Interior en la cárcel. ¿Por qué? Porque ofreció las notarías y en eso le costó la cárcel también a Alirio y a Mizar de Santander cuando era representante de la Cámara. También en la cárcel el jefe de la unidad de superfacientes. Mejor dicho, todos en la cárcel. Y para completar, le pusieron el nombre a un proyecto de vivienda que resultó ser una estafa, el proyecto de vivienda Álvaro Uribe Vélez, allá en el municipio de Pinchote. ¿Qué dice la información? Representantes de las 110 familias que se han visto afectadas por la falta de cumplimiento de la asociación de vivienda Álvaro Uribe en el municipio de Pinchote, se reunieron para protestar y exigir respuestas por parte del representante legal de la firma constructora. El señor no nos colocó hoy la cara. No sé que hay un intermedio que lo manda a mirar cuánta gente hay que han dicho y lo llama y el señor no se presenta. De igual manera, en diálogos con el secretario de Planeación del municipio de Pinchote, pudimos constatar que las licencias de urbanismo se encuentran vencidas. Las licencias, tanto de urbanización como de construcción, el señor representante legal de esta urbanización en su momento la sacó y pues inició las construcciones, digamos que las dejó vencer, por así decirlo, y no terminó las obras de urbanismo ni las obras de construcción de esto. Otra de las situaciones que preocupa a las familias afectadas es el embargo de los predios donde supuestamente se construiría dicha urbanización. Sí hay unos predios que efectivamente están embargados por algunas obligaciones que tenemos nosotros, ya estamos en acuerdos con ellos. Nosotros no, a ningún momento, ningún socio embargado lotes. Pues tengo entendido que es la deuda de él y nosotros no tenemos por qué pagarle la deuda de él. Él nos tiene que dar las escrituras legalmente, como se le dio la plata legalmente, en sus manos. Bueno, eso es lo que dicen los afectados y Dios quiera que le respondan, porque otra estafa con ese nombre de Álvaro Uribe Vélez, que terrible. Seguimos en impacto. Pilas, porque en Tránsito Girón, si usted es pirata, Tránsito Girón le va a meter una costosa multa, porque Tránsito Girón ataca de frente el transporte informal, dando cumplimiento a lo que dice el juez 15 del circuito de Bucaramanga, que ordena acciones efectivas y contundentes contra la piratería. Si usted tiene una moto y se la inmovilizan por piratería, los patios que antes le costaban para motos 48 mil pesos, 48 mil… perdón, ¿sí? No, estoy equivocado, perdón. En una moto antes le costaba 13 mil 634 pesos, ahora le vale 48 mil 889… Perdón, es el servicio de grúa, estoy más equivocado que… Discúlpeme, voy a empezar nuevamente. Los patios le valían 13 mil 634. Ahora, si usted hace piratería en Girón, los patios le valen 40 mil 902. Si usted tiene un automóvil y lo pescan haciendo piratería con un carro, antes le valían los patios 22 mil 610, ahora le valen 67 mil 830. También Tránsito Girón, atacando la piratería, endureció el servicio de grúa. Antes para las motocicletas la infracción, o sea, el servicio de grúa era muy barato, ahora le va a valer 48 mil 889. Y para los automóviles 104 mil 745. Evite hacer piratería en Girón porque puede perder hasta su vehículo. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo en Bucaramanga llega el Car Audio, el Car Audio, que se realiza en Semper todos los años, con las chicas Car Audio, con shows, todo lo que hay en Tarima, el Car Audio, con Muzingo, la estrella del Stone en Colombia. Llega el Car Audio a Bucaramanga el 29 y 30 de octubre. Car Audio, Tuning, Freestyle, Stone, BMX, Moto Tuning, Car Audio Road, Artistas Urbanos, Halloween Party y las chicas Car Audio. Boletería 15 mil pesos en Semper, la edición número 22 del Car Audio en esta ciudad, para que usted vaya separando, guardando la platica, con la que va a ir a disfrutar de todo lo que va a ver espectacular de este gran evento nacional que se realiza en Bucaramanga. Seguimos. El Barranca Bermeja fue condenado a 18 años y 5 meses, un cobarde, un maldito, un miserable, a una señora de 50 años que la llevaba como moto, el tipo era mototaxista, la llevaba en su moto, violó a la señora de 50 años, a una señora de 50 años, y para tapar el delito creyó que con matar a la señora de la manera más salvaje como la torturó y la mató, pues que no lo iban a pescar, pues lo pescaron, miserable. Lo cogieron y ahora va a tener que enfrentar una condena que es muy baja para lo que hizo, porque esa condena no es un homicidio, es un feminicidio. O sea que el tipo fácilmente puede decir, no, yo estudio, yo trabajo, yo hago cosas en la cárcel y de los 18 años quedo pagando 5 de cárcel realmente. Entonces, la defensa de la víctima apeló la decisión y al tipo tienen que meterle por lo menos como un feminicidio más de 40 años de cárcel. Fabián Andrés Hernández Cabarcas fue condenado a 18 años y 7 meses de cárcel por homicidio agravado de Ana Elena Narváez Tapias, una mujer de 55 años de edad, secuestrada, desaparecida, violada y asesinada por este hombre el 4 de noviembre de 2015 en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Nadine López, abogada de la familia de la víctima, considera que la pena no corresponde a lo establecido en la ley de feminicidio, por lo cual apeló el fallo. Esta abogada argumenta que al ser juzgado por homicidio y no por feminicidio, el victimario pagará pocos años de cárcel. Hay una diferencia entre homicidio agravado y la ley de feminicidio, que él por allanarse, el homicida por allanarse a los cargos tiene derecho hasta la mitad, pero de ahí en adelante no tiene más derecho. En homicidio agravado sucede lo contrario, él va a seguir teniendo beneficios. La ley del feminicidio endureció los castigos para las personas que vulneren los derechos fundamentales de las mujeres, afirma López. Ahí hay una gran diferencia, porque la familia lo que quiere es que haya justicia, que esa persona por haber asesinado a una madre de ocho hijos con menores de edad todavía, pues pagara por lo menos los 18 años que le correspondían. ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espobo a Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. ¡Comprenle a Santander! ¡Comprenle a Espobo a Santander! En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Seguimos en impacto. Dice que corrupción un televidente era del tránsito. No hagan cómo sacarle plata al pueblo. Director de tránsito, bueno, no sé qué más cosas. No, eso sí es muy grosero lo que dice este tipo. Me toca con todo pena y pensar, vamos a hacer esto que se llama bloquearlo. Porque yo no acepto groserías de nadie, ni contra mí, ni contra ninguna persona. Así yo no las conozca. Entonces vamos a bloquearlo de una vez, de un número que es 318-501-6202. Bloqueado, ya listo. Sí, señores. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte. Mostremos a continuación cómo en el barrio de los Estoraques dos motociclistas se estrellaron. ¿Se le ocurre lo que dice el gato? Escuchemos lo que dice el gato. Al nada. Ambulancia, procesamos. ¿A qué le quedan le llega? ¿A qué le llega? ¿A qué le llega? ¿A Marse fidelity? 2, 3 lesionados, pueden traer un clic a la merced No, 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 no. ¿Quién me apagó el celular? ¿Quién me apagó el celular? ¿Quién me apagó el celular? Los dos se cayeron, perdón. Lo cierto es que se cayeron y a uno se le fracturó la clavícula y al otro se le fracturó una pierna. Pero venga para acá, muéstrame lo que le quiero decir aquí a ese negocito. Aquí estamos mamados de lo que los señores de las ambulancias tengan negocio con la vida de los motociclistas que nos accidentamos. Ojalá le pedimos ya al secretario de salud de la Bucaramanga, a la señora jefe de la oficina de control ambiental, al jefe de la oficina de atención y prevención de desastres, al ingeniero Ernesto, y a los organismos de control que si esas ambulancias van a seguir negociando con la vida de nosotros los que nos accidentamos, seamos peatones, conductores de carro, motociclistas en accidentes de tránsito, que les quiten el servicio. Porque está comprobado según los testigos, una niña se accidentó, la recogieron, la niña la recogieron en la autopista, era más fácil llevarla a la clínica Ardila Lule. Y en la clínica Ardila Lule, en vez de llevarla para allá, los de las ambulancias lo llevaron para la clínica La Merced, no sé quién sería. Según lo que dicen algunas personas, es que los señores de las ambulancias tienen negocio con la clínica La Merced, quien al parecer, no lo estoy afirmando, les paga 80 mil pesos, además a los paramédicos que llevan a esas. Y que le pagan a una página que se llama Lo que pasa en Bucaramanga, para que los taxistas le informen a la página y dónde es que ocurren los accidentes. Y enseguida Samu llega allá y a los taxistas le dan una plata y también le dan al administrador de la página Lo que pasa en Bucaramanga, quienes ya empezaron a hablar feo de mí. Pero bueno, no me importa, porque aquí vamos a seguir desenmascarando este negocio. ¿Por qué digo yo o por qué dice nuestro reportero de que hay, al parecer, un negocio, al parecer, que juegan con la vida de nosotros los motociclistas que nos accidentamos como esos que accidentaron hoy? Porque estando el accidente en los estoraques, la clínica más cerquita es subiendo por la ciudad de La Real de Minas. ¿Cuál es? La clínica que está ubicada sobre la calle 56 con avenida González Valencia. La clínica Chicamocha, antigua clínica metropolitana. ¿Y por qué no lo llevan para ahí? ¿Por qué se lo tienen que llevar más trancón, más difícil para la clínica La Merced? ¿A usted no le parece sospechoso eso? Pues mire cuando el gato le preguntó para qué clínica lo llevaban, mire, escuche lo que le respondieron. La clínica Chicamocha, antigua clínica, por favor. La clínica Chicamocha, antigua clínica, lo lleva. La Merced? La Merced? La Merced? La clínica Chicamocha, antigua clínica, lo lleva. La Merced? La Merced? O sea, ¿no les parece a ustedes sospechosos eso? Entonces, Julián, vuélveme a colocar el video, por favor, de que yo no estoy diciendo mentiras, y escuche un audio que me envían aquí, que yo no estoy diciendo mentiras en contra de esta página, que por el Facebook que se llama Lo que pasa en Bucaramanga, y es una página de internet también que supuestamente la clínica, la Merced, le paga al administrador de la página por cada reporte que le hagan a Samu para que Samu lleve los heridos en accidentes de tránsito. No importa si lo recogieron en la vía del aeropuerto, en vez de llevarlo a la Ardila Lule o a una clínica más cercana, se lo tienen que llevar todos para la clínica Chicamocha. Ah, que es que, lo que pasa es que el nivel de complejidad de la clínica Chicamocha que tiene el ortopedista, sí, todas las clínicas lo tienen. Que no, que es que si llevarlo a la Ardila Lule es una clínica de mayor nivel. Ah, y entonces, ¿por qué cuando un motociclista se accidenta, lo dejan tres días allá en la clínica, para que en la clínica La Merced, como me pasó a mí, porque yo soy víctima de la clínica La Merced? Me dejaron tres días allá, y al tercer día fue que llegó el ortopedista y dice que a operarme. ¿Por qué a muchos los dejan prácticamente morir? Porque después, no, ya la otra clínica, después de que lo recibió La Merced, lo van a remitir a la Ardila Lule o a la Chicamocha, ya no lo reciben. Entonces queda la gente sin cirugías, queda la gente mal, queda la gente muriéndose y queda la gente muy, muy afectada con secuelas de un accidente de tránsito. Vuelvame a poner el video y ábrame el micrófono porque le voy a pasar un audio de alguien que nos envió aquí. Escuchemos esto. Es que, José, para allá iba yo, o a ese punto preciso de Samu. Espera un momentico que se me salió, disculpe, se me salió. O a ese punto preciso de Samu. Ay, señor Jesús. Preciso de Samu. Es que resulta que, mire, ya me inicié por un tiempo la página esa de lo que pasa en Bucaramanga, ¿no? Y ahí hay un convenio por medio del grupo del WhatsApp que metieron la mayoría de taxistas, ese grupo está puro taxista. Y el convenio es, cada vez que reportan un accidente, Samu le da un porcentaje al administrador de la página y Samu solo trabaja con la clínica, la Merced, no trabaja con nadie más porque nosotros reportábamos accidentes en, digamos, en donde le digo yo, en la Puerta del Sol. Y tenían que irse hasta la Merced por obligación. Nunca, nunca cogían otra clínica. Entonces, que eso lo volvieron negocio desde los mismos administradores de las páginas hasta los taxistas y todo. Pues, el único beneficiado ahí es el administrador de la página. Pero eso es un negociazo que tienen ahí. Bueno, sí escucharon lo que dije yo. Y en este caso quedó evidenciado eso. Ahora miremos este otro caso. Este caso. Póngalo rápido, por favor, el siguiente video. Un accidente que ocurrió el día 2 de septiembre en la calle 28 con carrera 24. Cuando los paramédicos llegaron a atender a este muchacho, este joven trabajador, que había sido atropellado por un motociclista. Los trabajadores, déjenme rodar el video porque, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? Es que no le escucho el audio. Escuchemos lo que dice allí. ¿Se alcanzamos a escuchar el audio? Ahora veamos cuando le preguntamos a los paramédicos para dónde lo llevaban. Ese accidente ocurrió en el barrio Alarcón, repito, Carrera 24, calle 28. Póngame la siguiente imagen. ¿Cuál ambulancia hicieron eso? Que no, que se lo llevan, dice que para la chica mocha. Póngame la otra imagen, el otro video que viene a continuación. Entonces, ¿por qué tienen que llevárselo para la clínica La Merced, estando la clínica Comuneros a cuatro cuadras y estando la clínica Chicamocha a siete cuadras? Escuchemos. Los doctores de esta ambulancia dicen que obligatoriamente lo llevan a la clínica La Merced. Aquí queda evidenciado el negocio que tienen las ambulancias con las clínicas, porque las ambulancias reciben 90 mil pesos por cada motociclista herido en accidente de tránsito, porque esa es primera del SOAS. Esta es la ambulancia, la móvil número 16. El accidente ocurre a las 6 y 30 de la tarde, calle 24, Carrera 28, placas de la ambulancia. Se molestaron los señores de la ambulancia porque les dijimos que lo llevaran a la clínica Chicamocha. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espobo a Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. ¡Cómprenle a Santander! ¡Cómprele a Espobo a Santander! Forplaz, Chipichape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Seguimos el impacto. Otro negocio maluco es el de la salud. Cuando el que está en la cárcel, el delincuente, Iván Moreno Rojas, que está condenado, por eso digo el delincuente, que fue alcalde de Bucaramanga, que quemó la alcaldía y que está condenado allá en el pabellón R Sur de La Picota, donde está cultivando disqueberenjenas y cultivando otras cosas porque está redimiendo pena para que lo dejen libre por tanto chanchullo. Cuando él era ministro de salud del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que implementaron la ley 100 de seguridad social, que acabó con la profesión de los médicos, que acabó con la profesión de las personas que trabajan por la salud, que trabajan por los demás, porque los sueldos fueron miserables, desde que se empezó a intervenir otros dos más en el negocio de la salud, las EPS. Pues esta EPS, salud total, no le quiere autorizar un procedimiento a una niña que está enferma de cáncer en la sangre, de leucemia. Se están haciendo los pendejos y cuando ya le llegue la autorización a los directivos hay que meterlos en la cárcel, porque cuando ya le llegue la autorización de la EPS, salud total, a la víctima, a esta señora que está enfermita, que no quiere morirse, pues ya será demasiado tarde, porque de aquí a que autoricen, la señora ya estará muerta. Este es el caso de Olitma Enrique, de 32 años, a quien desde el 27 de junio de 2016 le diagnosticaron cáncer linfático. El problema radica en que ella le dieron la salida para que fuera a la ciudad de Bogotá, a la clínica Marley, para que le hicieran un examen para trasplante de médula ósea. El problema radica en que después del regreso, ya para el ingreso, es difícil, porque, no sé, salud total nos ha puesto miles y miles de trabas y ya llevamos 13 días y nada, que nos han querido solucionar el problema. Tres meses antes que le diagnosticaran cáncer, médicos de la EPS le decían que los síntomas presentados se debían a una virosis. Ahora sus familiares solo esperan poder concluir el tratamiento de quimioterapia y realizar el trasplante de médula. Necesitamos de que nos colaboren, de que, o sea, salud total dé la orden para que pueda ingresar ella. Si nosotros dejamos pasar más tiempo, vamos a perder todo el tiempo ganado, vamos a tener que empezar de cero. Ella está para un trasplante de médula, entonces solicitamos que salud total, por favor, nos desembolse la plata para que la Foscal nos pueda atender. De no continuar con las dos sesiones de quimioterapia pendientes, Olid perderá el avance obtenido en las sesiones anteriores. Qué tristeza, ¿no? Cómo juegan con la salud, con la vida de la gente, no es la salud, es la vida, miserables, pero les va a arder el trasero en el infierno, porque para ellas, para donde van todos esos miserables, que no le niegan, perdón, le niegan los tratamientos a las personas, cuando no es plata de ellos, con la que están, le van a hacer un tratamiento, si no es plata que al gobierno les gira por cada paciente, por cada afiliado que tenga a una EPS. Y es que nosotros además pagamos, si no somos del régimen subsidio, sino del contributivo, pagamos. Pagamos una seguridad social, por lo cual nos deben atender. Bueno, seguimos en impacto. En Carbonileña, Carbonileña, ¿qué tiene? Para que todos podamos ir a comer delicioso en Girón. Pues aquí, esto es lo que tiene Carbonileña, Girón. Carbonileña, el próximo 16 de octubre tendrá pollo asado al carbón. Pollo asado al carbón, que usted puede pedir a este teléfono, 618-38-71, el 16 de octubre. Calle 43, con carrera 26, en Carbonileña, Girón, a la entrada, ahí al lado de Puente Loco, en la entrada del poblado. Usted compra un pollo asado, el próximo 16 de octubre, papa, yuca, frita, arepa, dos sopas y además le obsequian un cuarto más de pollo por 18 mil pesos. Y el domicilio, que se lo regalan, porque ya usted no va a tener que pagar 4 mil pesos. Solamente en Girón son 4 mil pesos, perdón, son gratis los domicilios, no le vale 4 mil pesos. Girón, Florida, Blanca y Bucaramanga tendrán todos los habitantes, o tendremos, que pagar casi más de la mitad el valor del servicio de agua y servicio de alcantarillado, porque van a incrementar las tarifas. O sea, no se les haga raro si aquí a noviembre de agua no de alcantarillado. No, pero vamos con esa. Ah, no, no, perdón, sí, ahora más adelante vamos con esa mejor. Fueron capturados dos tipos, dos de la banda de rompedidrios, y ve cómo vale la pena que la gente denuncie y pasemos los videos. La gente no se quedó callada. Dos tipos llegaron a un carro que estaba abandonado en un sector, vieron que adentro se podía robar algo porque una señora había dejado un bolso con una plata y unos relojes y unos celulares, y resulta que vieron facilito y ¡pum! No llevan un arma, no llevan una pistola, no llevan un cuchillo, no llevan nada, solamente llevan algo para romper el vidrio, rompen el vidrio y sacan el bolso. Pero igual le meten la ley de seguridad ciudadana. Por el robo de celulares le meten mínimo cuatro años de cárcel, pero como fueron dos, entonces es concierto para delinquir, y van a perder la moto en la que se desplazaban para robar y romper los vidrios de los carros. Personal adscrito a la Policía Metropolitana de Bucaramanga logra la captura en flagrancia de dos sujetos, de 21 y 28 años, por el delito de hurto. Los hechos sucedieron sobre la calle 36 con carrera 14 de la ciudad de Bucaramanga, cuando estos sujetos encuentran que entre un vehículo hay un bolso y proceden a romper uno de los vidrios, hurtándose los elementos que estaban allí. En la reacción, en la implementación del plan candado, miembros del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la policía logra la captura en flagrancia de estos dos sujetos, a quienes les encuentran un bolso de mujer y varios elementos en su interior. Son reconocidos los elementos por parte de la propietaria mismo, por lo cual son puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y de Juez de Control de Garantías por el delito de hurto. Igualmente se les inmoviliza la motocicleta, mediante la cual utilizaron para huir del sitio o lugar de los hechos. Bueno, recomendamos a la ciudadanía del área metropolitana de Bucaramanga recordar siempre que cuando usted deje su vehículo en un parqueadero o sobre una vía pública, que además no está permitido, por lo menos no deje elementos a la vista. Las personas que mantienen robando, pues lo que hacen es aprovechar el factor de oportunidad que se genera cuando observan al interior de un vehículo maletas, maletines, computadores o celulares que han dejado abandonados, digámoslo así, los propietarios del vehículo. Ellos aprovechan este factor de oportunidad para romper el vidrio y huir inmediatamente del sector. Quirón, seguimos en impacto, vamos con Quirón. Quirón, ¿qué es lo que está haciendo en contra de la piratería, en contra del mototachismo, en contra de los carros piratas? Hay tipos que tienen hasta cinco carros piratas y hay tipos que alquilan las motos por 20 mil pesos. Por eso a todos les van a caer. Les van a caer también y les van a dar duro, porque el Consejo Municipal de Quirón ya aprobó el acuerdo 016, que ahora se convirtió en decreto, y la Administración Municipal de Quirón va a empezar a atacar duro el pirata que se ha sorprendido prestando servicio ilegal. El servicio de grúa antes valía para una moto 48 mil 889, ahora va a valer 146 mil 667 pesos. El servicio de grúa para un carro pirata, un automóvil, era de 104 mil 745. Ahora el servicio de grúa para ese mismo automóvil valdrá 314 mil pesos, más el servicio de patios, de parqueadero, que antes valía para una moto solamente 13 mil 634 pesos por cada día, ahora valdrá 40 mil pesos. Y para un automóvil que antes valía 22 mil 610, ahora va a valer 67 mil 830 pesos por día los patios, porque Girón es tejido social y el Girón ataca de frente la piratería para cumplir la orden del juez 15 del circuito de Bucaramanga. Seguimos en impacto. Ahora sí vamos con la siguiente nota. En el barrio Caldas, otra vez sufren la tortura, porque cuando se dañan tubos en Bucaramanga, los del barrio Caldas llevan del bulto, porque el acueducto tiene un tanque en el sector del cacique, y hasta que no se llene el tanque del cacique, pues no va a haber agua para los barrios del sur de la ciudad, el sur de Florida Blanca. En la 15, el barrio Caldas, otra vez va subiendo, y la gente, si no es por los bomberos, no tienen con qué preparar los alimentos, ni con qué cepillarse los dientes. Cualquier alternativa o opción era válida para estas personas que corrían de un lado para otro desesperadas para llenar sus baldes, canecas, ollas o cualquier otro recipiente para proveerse del vital mineral que durante casi 72 horas dejó de llegar a centenares de residentes de este populoso sector del municipio Dulce. Vecinos solidarios que tenían agua ayudaron a los sedientos, también debieron acudir a comprarla, como esta comerciante de tamales y otro, la mayoría quienes acudieron al vehículo de bomberos, eso sí, esperando su turno para poder abastecerse del líquido para sus labores de aseo, sobre todo los adultos mayores y niños que son los que más sufren en estas circunstancias adversas. Sí, esto había sido una dificultad desde el lunes, que se fue, a las 10 de la mañana, y hoy es miércoles, y nada, no hay ni para los baños, ni para hacerle tetero a los niños. Un día niños pequeños son los que pagan las consecuencias porque a ellos no les puede dar ni gaseosa, ni qué tal darle a un niño un tetero de gaseosa que le puede alimentar, no hay ni para hacer una colada, ni nada, absolutamente nada, nos estamos manteniendo a gaseosa y pan durante estos tres días. Tocó venir a buscar ya que los bomberos nos trajeron el agua, pero entonces necesitamos saber hasta cuándo, qué es el problema que tenemos. Estamos sin agua por cuatro días, una semana, no sabemos, indefinidamente, no hay agua. Desde el lunes en la tarde estamos sin agua, debido a eso nos ha afectado todo, porque hemos tenido que pagar a carreros para traer agua. No podemos bañarnos y no podemos ni dar comida ni pasta. Esto ha sido un caos terrible, y más porque nosotros vivimos muy abajo, entonces el carro de bomberos siempre está lejos de nuestra casa, imagínense, solo venimos con dos ollas y una, entonces sí, eso es terrible que no tengamos agua. Una jornada maratónica para los habitantes de la parte alta del barrio Caldas que cumplieron tres días sin agua, primero por la ruptura de un tubo matriz en el sector de Cabecera del Llano que afectó el suministro a esta zona de Florida Blanca y que depende del llenado de un tanque ubicado en Lagos del Cacique y que apenas comenzó a bombear agua después del mediodía. Lo cierto es que el abastecimiento del vital líquido se ha convertido en un dolor de cabeza para decenas de hogares de ese sector del municipio Dulce. ¿Qué problema? Por eso es que las casas en el barrio Caldas no valen un carajo, porque con ese problema del agua, ¿quién va a comprar una casa para allá? Porque después le toca comprar el agua en botellones o durar varios días sin agua, increíble. Por eso es que cómo lo afecta las decisiones de la corrupción en el acueducto. Eso es corrupción, todos los chachullos. Por eso es que votamos por el alcalde Rodolfo Hernández y lo defendemos así. Yo no vivo de publicidad de la alcaldía ni nada, yo no tengo aquí publicidad de nada, pero defiendo al alcalde porque me gusta cómo trabaja y cómo habla. Y los que están diciendo que es que el alcalde no han hecho nada, pues de malas que se jodan, porque están pagando todos los chachullos que ellos alcohetearon, los concejales de Bucaramanga, los que están repitiendo. Porque, por ejemplo, concejal nuevo, como el concejal Wilson Mora de la terminal de transportes, pues es un concejal nuevo que llega honesto, limpio, y ojalá llegan más concejales liberales, pero así limpios. Y ahora los congresistas, entre ellos Serpa, Jaime Durán, el Pote, Edgar Gómez Román, y todos van a empezar a atacar al alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde no les ha dado juegos políticos a sus amigos, los concejales, los que tienen clientela política, o tenían clientela, y los que ya no le renovaron las famosas órdenes de prestación de servicios, sino CPS, para que hicieran política a favor de los congresistas que en el año entrante van a tener elecciones. Entonces, los congresistas de Santander van a quedar como el ternero mamando, porque resulta que los concejales están igual, mamando con este alcalde. Entonces, grave la situación por ese lado. Seguimos en impacto. En Girón, Florida Blanca y Bucaramanga, por eso es que también les va a subir el doble el servicio de agua y alcantarillado. ¿Por qué razón? Porque dice que le hace 18 años no subía. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso, chanchullo? O sea, le van a meter la mano al bolsillo de la gente y usted va a sentir esa alza que va a ser casi la mitad de lo que usted pagaba del recibo. Por ejemplo, si usted pagaba 60 mil de agua, ahora va a tener que pagar 90 mil porque le incrementa la mitad, o sea, 30 mil pesos le van a meter de incremento de una vez de agua y de alcantarillado. Este aumento inicia con el consumo de mes de octubre para facturación de diciembre y se cancelaría en enero del 2017. La transición que se ha adoptado es que se haga en dos etapas, una a partir de octubre y la otra a partir del primero de mayo, consumos primero de mayo, facturación de julio para pagar en agosto de 2017. La tarifa está compuesta por dos cargos. El primero, cargo fijo por tener el servicio instalado y el segundo, cargo por consumo. El costo del servicio de alcantarillado depende primero de dónde está ubicado su predio, dependiendo del estrato se cobra el cargo fijo y segundo, depende también de los metros cúbicos que uno consume de agua porque esas son las aguas que después se van a verter en el alcantarillado y tratar por la empresa. El aumento de la tarifa será para los municipios de Girón, Florida Blanca y Bucaramanga. For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. En el transporte ilegal. El lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad. En el terminal brindamos vigilancia privada, CAI, cámaras de video, guarda equipajes, ascensores, escaleras eléctricas y cómodas salas de espera. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal del transporte de Bucaramanga Orgullo de Santander La hermandad motera de Parinas La hermandad motera de Parinas en su décimo cuarto aniversario este 28, 29 y 30 de octubre Parinas será nuevamente la capital motera de Venezuela y América. El estacionamiento del Centro Comercial del Dorado será el punto de encuentro a partir de las 9 de la mañana el día 28 de octubre y desde allí el día 29 a las 10 de la mañana partiremos en una gran caravana la gran rumba motera. Recuerda viernes 28 sábado 29 y domingo 30 cerrando con los piques de moto Racing un cuarto de milla en octubre. Marinas, tu destino para rodar. ¡Esperamos! Buen impacto, saludo motero a los televidentes que están con nosotros a todos los amigos que van a comprar en celulares Otero en el Centro Comercial Bucacentro en el primer piso ahí está Hombres de Dios Ariel y Adner Otero personas cristianas que son honestas no venden ni celulares robados ni le cambian nada a nada sino celulares nuevos pero en perfecto estado y todos los accesorios los equipos además ahí está mi amigo el perro que es el que repara los celulares duro el técnico de eso saludos en el barrio Ribera del Río de Girón para un cliente de celulares Otero para Don Horacio Rueda Fajardo Don Horacio que pena que ayer no lo saludé y había quedado de saludarlo se me olvidó se me quedó la tarjeta en la billetera también saludo para Don Horacio Rueda Fajardo ya lo hicimos para Adner Ariel lo mismo que para Edwin Rodríguez mi amigo el perro que está en la sintonía más conocido en el barrio Prado del Mutis María Luisa Camarón también nos está sintonizando la encontramos allá en el parque Centenario Doña Luisa muchas gracias por ver impacto a los amigos del Club Maracaná mi amigo Gustavo Rodríguez una persona que le aprecio mucho a su esposa a sus hijas y también hay un muchacho que conoce en el caleño a él le atropelló un carro creo que fue una moto lo cierto es que tuvo fracturas severas muy graves no camina está postrado en la cama y está a la espera de que le hagan otras cirugías para recuperarse pero mire yo le digo a mi amigo Luis Francisco Rondón más conocido como el caleño Dios es grande y poderoso Dios sana nosotros los hombres hacemos lo posible lo posible pero lo que imposible lo que nadie cree es un milagro de Dios por eso debemos entregarnos con fe al Señor Jesucristo orar pacientemente y todos los días porque Dios en algún momento en su infinita sabiduría y en su santa voluntad en algún momento responde nuestras oraciones entregarnos de corazón a Dios hacer el bien orar por los demás buscar la palabra de Dios y además no solamente es una oponencia de la Biblia porque uno se pone a leer la Biblia solo y se vuelve loco mejor que vaya a una iglesia que alguien le explique la Biblia que alguien le explique la palabra que le dé instrucción sobre la palabra de Dios y lo forme eso es lo más hermoso que hay y seguro que el Dios todopoderoso que es el Dios de la vida el dueño de la sanidad le da a usted salvación Luis Francisco Rondón más conocido como el caleño muchas bendiciones bueno la empresa EPS Café Salud es la que otra que tiene negocio montado con la salud ¿por qué razón? porque a un señor lo tienen que operar al señor Adriano le han hecho varias cirugías y al señor tienen que volver a operar pero extrañamente cuando ya la EPS Café Salud autorizó tan raro que la clínica fusional le negó la cirugía me realizaron dos cirugías de corazón abierto dos de pulmón en Aposunar Aposunar no quiere atenderme la EPS Café Salud tampoco que sí que ya me manda para los comuneros que para una clínica que para la otra y nada ya es responsabilidad de ellos y mi vida está en peligro en estos momentos la EPS Café Salud nos dice que no no ha sido admitido por la Fosunar en nosotros bueno lamentablemente no ha sido admitido por la Fosunar qué mal que vengan con la vida las personas primero la vida y la salud señoras y señores gracias por haber estado con nosotros saludos Motero muchas bendiciones aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira la no 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 ¡Gracias!